Cuando nos separamos, cuando supe que te ibas a casar con Mónica, hubo algo que nunca te dije. ¿Qué? ¿Qué es? Que estaba embarazada y que estaba esperando un hijo tuyo. Cristina, ¿de qué hablas? Cristina, dime. Ese hijo... José Emilio, tú eres su verdadero madre. Un mes. Y él se casa en un mes. Mi vida, aquí, José Emilio, no te cases. Ay, si no tuviera que seguir amarrado a Rebeca. No preguntas cuándo. Ay, ya olvídate de un mes de José Emilio. ¿Qué? Rebeca, no le importas. No le importas como a mí. Eh, yo te amo. Yo te amo así como eres. No me digas que no sientes lo mismo porque tus besos... Ay... Tus besos me dicen que eres mía. Ya mandalo de una vez al demonio, Rebeca. Está bien. Está bien, lo voy a hacer. Pero primero vamos a quitarlo de la presidencia, ¿sí? Sí. Lo quiero aplastar. Le quiero dar en donde más le duele. Sí. Te voy a apoyar para que tú seas el que quede enfrente de la empresa. De hecho. No, Cristina es muy puntual. No va a llegar. Joven, me da la cuenta, por favor. No es necesario. Perdón. Cristina. Siéntate, hijita. Lo dicho. El mal de esta familia es la juntitis. No entiendo para qué me mandaste llamar a estas horas, papá. Ya sé que Adolfo te pidió el divorcio. Así es, papá. Adolfo y yo nos vamos a divorciar. Bueno, pues... Quiero que lo sepas por mí y no por terceros. ¿Saber qué? Le pedí a Adolfo que se instale en la casita que está al fondo del jardín. Hiciste eso por Cristina. Lo hiciste por ella. Mira, me acuerdo que estaba sentada con toda tu familia en este mismo lugar. ¿En serio te acuerdas? Ay, qué buena memoria. Bueno, yo también tengo muy buena memoria. No vas a creer de que me acuerdo yo. A ver, dime. ¿Qué? Tú entrabas a ese lado. Sí. Ah, ¿verdad? Yo era un simple mesero que necesitaba trabajar para pagar mis estudios de leyes. Y cuando te vi llegar, le pedí a mi compañero que me dejara tu mesa. Me acuerdo que cada vez que me acercaba a servirle me temblaba toda la charola de solo mirarte. ¿En serio? Sí. ¿Nunca me contaste eso? Qué bueno que no me di cuenta, ¿eh? Porque si no, me hubiera puesto súper nerviosa. ¿Sabes qué? ¿Qué tal ese momento cuando le tiraste la copa a mi papá? Sí. Sí. Me dijo, ¡qué muchacho tan atarantado! Ay, qué joya. Que yo solo tenía ojos para ti. Adolfo, muchas gracias por regalarme esta noche maravillosa, llena de tantos momentos tan bonitos. Es lo único que puede haber entre nosotros. Cristina, me basta con que me permitas estar a tu lado. Me quedan los recuerdos de esos momentos maravillosos donde jurábamos amarnos. Y pensábamos en formar nuestra propia familia. Yo crié cinco hijos. Y ya ves, solo tuve amistad. Cristina, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Tú debes de aferrarte fuerte y crear tu propia realidad. ¿Adolfo? ¿Qué haces aquí, Mónica? Si esperas a Adolfo, vete olvidando de él. Adolfo se va a casar conmigo, Cristina. ¿Te sientes bien, Cristina? ¿Qué te pasa? Perdón, perdóname, perdóname. Me fui. ¿Qué tienes, Cristina? ¿Qué tienes? Mira, mira. No pretendo presionarte para que me digas qué te pasa. Será cuando tú lo decidas. Necesito decirte una cosa. Algo que he callado durante muchos años. Y aunque decidí no decírtelo nunca, cometí un gravísimo error. Te lo tengo que decir. Mereces saber la verdad. Bueno, debe ser algo muy importante para que hables así. Sí, sí lo es. Mira, a mí puedes decirme lo que sea. Sabes que nunca te juzgaría. Dímelo. Cuando nos separamos, cuando supe que te ibas a casar con Mónica, hubo algo que nunca te dije. ¿Qué? ¿Qué es? Que estaba embarazada y que estaba esperando un hijo tuyo. Cristina, ¿de qué hablas? Cristina, dime. ¿Ese hijo? José Emilio. Tú eres su verdadera madre. ¿Por qué hiciste esto, papá? ¿Por qué apoyas a Adolfo después de lo que me hizo? Me abandonó. Me pidió al divorcio para correr después detrás de Cristina. ¿Y tú lo invitas a vivir aquí? Yo soy tu hija. ¿O qué? ¿Por qué me haces esto, papá? Ya, 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 hijita. Ya basta. Mira, ya conozco la verdad. Hace años, tú te metiste entre Cristina y Adolfo. Tú lo separaste. Eso no es verdad. Eso es un invento de mi hermana. Ay, hijita, siempre le tuviste mucha envidia a tu hermana. Eso no es cierto. Ella siempre me lo quitaba todo. Fueron muchos años de infelicidad. Y yo creo que ya era justo que terminara, ¿no crees? Lo que yo siento... Ay, eso no importa. ¿Verdad, papá? A mí nunca me apoyas con nada. Con nada. Parece que me odias y que solo te importa. Cristina, tu hija favorita de toda la vida. ¡Hijita! Hijita, no puedo apoyarte. Porque tú, en tu lucha, no hay amor, sino envidia y mucho resentimiento. Además, de estar del lado de Cristina, ahora me echas en cara a lo que según tú soy yo. Tú eres la única responsable de haberte quedado sola, hijita. Para ti siempre fue más importante el qué dirá y las frivolidades. Yo siempre he cuidado del buen nombre de esta familia, papá. Hay cosas más importantes en la vida, hija. Valora lo que tienes y limpia tu corazón de odios y resentimientos. Hazlo, hijita. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Te lo digo de corazón. Me dices de la vida. Me dices de la vida. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Hazlo antes de que sea más secreto. Hazlo antes de que sea magnífico. La vida es la vida y demás. A la vida es la vida. Gracias.